El recientemente fallecido Bruno Latour ha sido el filósofo francés más conocido internacionalmente de los últimos años. Su pensamiento, que se mueve entre la filosofía, la sociología e incluso la antropología, es original y puede resultar a primera vista heterogéneo, pero precisamente él siempre defendió que sólo estaba siguiendo el hilo, como un hilo de Ariadna que le conducía a través del laberinto de tratar de explicar qué es la sociedad o, en términos de Latour, qué son los colectivos. Esto le llevó, de ser conocido como filósofo de la ciencia, por su fascinación por el estudio de la actividad científica en laboratorio, a centrarse en dar una respuesta a la pregunta del millón. ¿Cómo es que una civilización entera, enfrentada a una amenaza que conoce, no reacciona? Esto es, ¿cómo resulta que sabemos desde hace tiempo que estamos destrozando el único planeta que tenemos y, sin embargo, no hacemos nada al respecto? La respuesta final de Latour será que hemos vivido en el marco de una cosmología determinada y equivocada y debemos pasar a otra, pero el paso de una cosmología en crisis evidente a otra nueva no es algo fácil de llevar a cabo. Él, precisamente, intenta analizar cuál es la cosmología asentada, que por tanto cuesta abandonar, ¿y cómo debería enfocarse una nueva? Dicho de forma más fácil, hemos vivido en el marco de la modernidad, pero se le notan ya mucho las costuras, las contradicciones entre planteamiento formal y realidad como para seguirnoslo creyendo. Pero esto mismo produce gran desorientación. Parecería que Latour va a hacer eso que han hecho tantos otros filósofos, una crítica a la modernidad, pero, y ahí radica su originalidad, no es esto lo que hace. Él ni es moderno, ni antimoderno, ni posmoderno. Él es no moderno, porque lo que expone es que la modernidad nunca fue. En este vídeo vamos a intentar explicar de forma simplificada en qué consiste la no modernidad de Latour, cómo analiza él esa modernidad que no fue y cómo cree que su aproximación nos libera y nos puede orientar hacia esa nueva cosmología que necesitamos si queremos sobrevivir como especie. Simplificando mucho, Latour analiza cómo la constitución moderna, o sea, los presupuestos sobre los que descansa el mundo moderno, contiene contradicciones, paradojas y asimetrías. Se basa en declarar que existe una separación total entre el mundo natural y el mundo social, entre el objeto y el sujeto, entre la ciencia y la cultura. A la vez, esta misma declaración de separación libera las fuerzas que lo que generan es todo lo contrario, una proliferación cada vez más rápida de híbridos. El punto esencial de esa constitución moderna es volver invisible, imposible, irrepresentable el trabajo de mediación que reúne a los híbridos. Se posibilita y multiplica lo que se niega. Ahí está la gran contradicción de la constitución moderna y por eso resulta que la modernidad no fue. Se dice una cosa, pero pasa otra. No pasa la modernidad, el progreso, pasa la multiplicación acelerada de lo que el teórico moderno niega, que existan los híbridos, la mezcla, los colectivos, que todos son naturalezas culturas. Se crea en la separación total de los humanos y los no humanos, que quedan así anulados, listos para ser conquistados, explotados o, en su externalización absoluta, recibir todos los efectos negativos del progreso. Pero esto no es lo que encontramos en la realidad, sólo es lo que queremos ver. Cuando Latour habla de colectivos, lo hace porque se trata de una mezcla de lo social y lo natural, que es lo que encontramos en la realidad por todas partes. Lo social, lo que sería exclusivamente referente al grupo puramente humano, o sea, al sujeto, no existe realmente. Lo que existe es mezcla, interconexión, constante y creciente, de todo con todo. La constitución moderna acelera o facilita el despliegue de los colectivos, pero no permite pensarlos. Todo es todo, o sea, a la vez es real, discursivo y social. Todo pertenece a la naturaleza, al colectivo y al discurso. La filosofía desde el siglo XVII y XVIII ha contribuido a la creciente separación teórica de elementos puros, sujeto y objeto, a lo sumo, lanzándose a centrarse en el lenguaje como único mediador estudiable, y ha contribuido en su evolución a que nos movamos en el eje moderno del pensamiento. Te permite ser moderno, antimoderno o posmoderno, pero no no moderno. La opción no moderna es importante porque te libera y te permite pasar a otra cosa, o sea, a lo que es la realidad y siempre ha sido. La modernidad es un modernízate, progresa, que te deja fuera de juego si no la expones como algo que no ha sido nunca. Si te opones, eres atávico, tradicionalista, antiguo. No emergemos de un pasado oscuro que confundía las naturalezas y las culturas para llegar a un futuro donde los dos conjuntos se separarán por fin claramente gracias a la continua revolución del presente. La modernización nunca ocurrió. No es una marea largo tiempo creciente que hoy refluiría. Nunca hubo una marea. Podemos pasar a otra cosa, o sea, volver a las múltiples cosas que siempre ocurrieron de manera diferente. La fuga hacia adelante, la revolución permanente, necesidad de modernización, se puede abandonar por fin. Disociemos progreso y prosperidad y estudiemos el mundo como es. Una amalgama interconectada, una red de actores múltiples que no son todos humanos. El destino de las multitudes hambrientas, como el del pobre planeta, están atados en el mismo nudo gordiano que ningún Alejandro vendrá ya a cortar. El que todo sea una red no significa en la tour que debamos adoptar un punto de vista global, sino casi más al revés. Todo saber es local y modesto, aunque desde lo local, siguiendo el hilo, podamos llegar a englobar todo el planeta. La ciencia, la política, el derecho, la filosofía, todo debe ser modesto y compuesto. La tour se define ante todo como filósofo, pero su afán de seguir el hilo del nudo en vez de cortarlo en secciones hace que sea calificado como sociólogo o antropólogo incluso. Eso le es irrelevante. La filosofía, según él, debe ser empírica y colectiva. Todo debe ser tenido en cuenta. Es difícil, parece desorientador, pero más allá de la negación que hace de los híbridos la constitución moderna, es así la realidad. Y todos lo hemos sabido de hecho, siempre. Solo hay que abrir el periódico por cualquier página, el día que se quiera, para ver cómo, realmente, a pesar de la nítida separación en secciones que se mantiene, cada noticia es mezcla de todo. La meteorología, la química, la biología, la tecnología, la política, la religión, hasta la ficción. ¿Qué mundo es este que nos obliga a tener en cuenta, a la vez y en el mismo aliento, la naturaleza de las cosas, las técnicas, las ciencias, los seres de ficción, las religiones pequeñas y grandes, la política, las jurisdicciones, las economías y los inconscientes? Nuestro mundo, claro está, dice Latour. La realidad de la no modernidad era ya percibida. Ahora, una vez expuesta, habría que pasar a otra cosa. La desorientación que se produce cuando lo que se ha aceptado, toda una cosmología que define lo posible y lo imposible, los objetivos y hasta la percepción del tiempo se cae, es enorme, lógica y normal. Existe la tentación de decir, si con el progreso y la globalización no vamos bien, pues volvamos al pasado. Un pasado tradicional al que volver no existe tampoco. No hay ni hacia dónde ir en la línea del progreso ni hacia dónde volver. Esto marca la dificultad inmensa de la tarea. Hay que definir otra vez todo. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Qué necesitamos? Plantear definir dónde estamos es intentar definir un territorio. Vivimos en la zona crítica del planeta. Esa fina capa en torno a la superficie planetaria que tiene pocos kilómetros de espesor y es la única de todo el universo conocido y desde luego de todo el accesible a nosotros que permite nuestra vida. En vez de actuar como si tuviésemos un entorno a nuestra disposición que conquistar y explotar, se trata de estudiar cómo funciona esa zona crítica, algo de lo que sabemos todavía bastante poco. Todo está interconectado aquí dentro. Todo puede romperse. El alineamiento político al que estamos acostumbrados ya no funciona. La oposición liberales socialistas no puede responder a las necesidades actuales porque, como fruto de la constitución moderna que es, ni siquiera es capaz de nombrar lo fundamental. ¿De qué dependemos? Si nuestro proyecto para décadas futuras implicaría tener a nuestra disposición varios planetas iguales a este, pues resulta que no cabe. Este es nuestro mundo. Resulta que a lo mejor tu vida y la de tu familia y su prosperidad dependen de la producción de cereal en Ucrania, igual que del resultado de las elecciones en Brasil, la investigación de laboratorios varios sobre el cáncer, la retirada de plásticos de los océanos y tu clase social ya no es tu clase social, sino tu clase geosocial y la compartes con personas de diferentes niveles económicos, culturas y países y con especies animales y plantas y hasta con cosas como el agua y la tierra. Por esto, en ejercicios experimentales, Latour y sus colegas organizaron parlamentos de las cosas o pseudo reuniones internacionales para ver qué intereses existen y cómo hacemos para caber todos en esta misma zona crítica que compartimos. No hay fuera, no hay sujeto frente a objeto, no hay cultura humana frente a leyes de la naturaleza. Todo es actor y todo es red y todo influye en todo. Por eso, Latour habla de colectivo, cuasi objetos, híbridos y actantes, porque lo que actúa y ejerce una influencia en todo lo demás no es necesariamente humano o vivo, puede ser un elemento, un cuerpo inerte o hasta unas frases. Todos los intermediarios producen todos juntos los efectos de realidad. Esto sólo puede estudiarse incluyéndolos a todos y aplicando la simetría. Supongamos que la antropología se pone a ocupar una posición tres veces simétrica. Explica en los mismos términos las verdades y los errores. Es el primer principio de la simetría. Estudia a la vez la producción de humanos y de no humanos. Es el principio de la simetría generalizada. Por último, ocupa una posición intermediaria entre los terrenos tradicionales y los nuevos, porque suspende toda afirmación sobre lo que distinguiría a los occidentales de los otros. Así podríamos observar mejor, por ejemplo, que, en efecto, la naturaleza gira, pero no alrededor del sujeto sociedad. Gira alrededor del colectivo productor de cosas y de hombres. En efecto, el sujeto gira, pero no alrededor de la naturaleza. Es obtenido a partir del colectivo productor de hombres y de cosas. El imperio del medio, finalmente, resulta representado. Naturalezas y sociedades son sus satélites. Todo aparece como más complejo de lo que creíamos, pero no más complejo de lo que en realidad ya sabíamos. La reconexión o recomposición cosmológica que necesitamos hacer es urgente, en una situación de crisis grave. Pero a la vez, dice Latour, igual que el siglo XVII, el momento en el que se empezó a tejer la que ahora tenemos que abandonar. Se trata de una época fantástica, fascinante, porque de nuevo se abre la puerta a nuevas posibilidades.